Cada vez que llueve, la señora Ilse Arias y su familia se ve afectada por los puertos aguaceros. Su casa está bastante agrietada y las paredes humedecidas. Lo más preocupante para ellos es el bordo de la parte alta que amenaza con derrumbarse. El problema mío de la vivienda acá, o sea, del problema que cada vez que llueve, a mí se me viene, o sea, el perjuicio mío es el agua que se viene de arriba. Allá, desde que hicieron la calle allá de la India, no le hicieron canalización para que el agua la recogieran así, el sifón, sino que dejaron eso así. Entonces, todas esas aguas se vienen para acá, pero ahí donde está el señor, ven ustedes el ranchito, hay una canalización que se hizo, o sea, de una sequía. Ahí llegan las aguas y van invocando allá al otro lado de acá, de donde sale allá el sifón aquel. Resulta que cuando llueve, el señor se había apurado, no limpia la sequía, entonces abre el agua para acá, o sea, le abre la sequía para acá. Y mire, o sea, que eso siempre, ese es el problema mío de cada vez que llueve duro. Ayer en la tarde, la casa quedó inundada por completo. Basuras y piedras de la parte alta cayeron a la vivienda dejándola con afectaciones. Está toda mojada, toda cuarteada, toda vuelta a nada. O sea, que tal que se calle el rancho ya. Yo fui varias veces allá a la alcaldía y ellos han venido acá, ellos se han dado de cuenta. Los mismos hoteles de San Jorge son testigos de que ellos han venido acá. Pero no he encontrado ninguna solución con ellos, que siempre que espere, que hay muchos problemas, que no se queje, que más, y con eso salen. Y la última vez que fui, me dijo un señor que tenía que pagar el catastro primero para poderme esto, darle alguna ayuda. La señora Ilse no ha podido encontrar solución a las afectaciones que ha dejado el invierno en su humilde vivienda.